Dímelo, 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 estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, otro episodio más, otro episodio más de La Clara, otra entrevista más, esta vez estamos en Jungle, nos dieron la oportunidad aquí, gracias a Jungle por ayudarnos y por darnos la mano, en la Jungle, estamos con Alejo, segundo intento con Alejo, nosotros siempre somos claros, porque nosotros intentamos esta entrevista la primera vez, no se nos dio, no nos salió muy bien. Pero estamos aquí, pero estamos aquí, pero las cosas pasan por algo y si la primera quedó durísima, estaba quedando, así que vamos a meter mano. Bueno Alejo, cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Cuándo fue el momento de tu juventud que tú dijiste, coño, quiero empezar a cantar? Pues yo estaba en la escuela, yo todavía estoy en la escuela, estoy en high school, estaba de noveno para décimo y con Rafa que está ahí sentadito detrás de cámara. Algo de Rafa. Entonces pues yo fui para casa de él, en ese tiempo pues él vivía en otro lado, ya no, o sea, no vivía donde vive ahora y nada, yo, esa fue la primera vez que yo fui a su casa, porque yo fui, porque teníamos un pan en común y nada, queríamos ir, fuimos a vacilar realmente. Sí, no fueron, no fueron con la intención de, ah, vamos a hacer una canción, fue como que vamos para allá, vacilar. Exacto, fuimos vacilando, entonces escribimos una canción, nada, dentro del vacilón, dentro de los panes, yo creo que todo puertorriqueño ha escrito una canción. Yo creo que todo el mundo le dice, es que en Puerto Rico están los deportes, están la pelota, el boceo y la música, el género, todo el mundo quiere darle. No parece que este género tiene mucho, muchas nuevas generaciones, ahora más todavía, ahora todo el mundo hace música. Esta generación de ahora, yo creo que es la generación más grande que ha salido, porque es que hay, o tal vez son las redes que ayudan a uno a verlas, pero que. También tienen más exposición. Exacto, hay más exposición. El que diga que es difícil para ver esa hora, en verdad. En verdad que estaba guiando, estaba guiando. Este es el momento, este es el momento para los que quieren. Pues si, si, Faye siempre me regaño, me dice, ah, que estaba pagado, pon algo en Instagram. Tienes que devolverte. En verdad, la verdad, es la verdad. Sí, claro. Si tengo las redes y eso me ayuda. Yo creo que al género a llegar al nivel que ha llegado, que ahora mismo el género es como que el pop en el mundo. Exacto, eso es lo que iba a decir, que en la entrevista que yo vi de Moluska, así que la hizo a Osu Buna y a Anuel, es verdad, el reggaeton se ha convertido en el pop. Es lo que está pagado, lo que fue el pop en los años 2010 a 2015. Pues es la música popular. Y los reggaetoneros son los rockstars ahora mismo en el mundo, como que lo que antes uno veía que eran los rockstars, ahora son los reggaetoneros, la gente del género que le están dando bien duro y lo están moviendo. ¿En qué año más o menos fue que a ti te dio con hacer eso, octavo o diez? Se fue el 2018. 2018. Empezaste en el 2018. Exacto. Ok, y empezaste con Los Panas, ¿sacaron esa canción, esa primera canción que grabaron? La primera, primera, primera no la sacamos. Eso fue, eso está en nuestros corazones. Ok. Pero la segunda que se iba a modificar, esa sí la sacamos. Y de hecho, Rafa, que está ahí sentado, él produció y él sale la canción también. ¿Cantó? Él canta, sí, nosotros escribimos esa canción entre los tres y él produció la canción y salió malestar. Ese fue tu primer tema. Y te gusta ese tema, todavía lo escuchas y dices, coño, ese tema está brutal o dices como, lo puedo mejorar porque en las últimas entrevistas que hemos tenido, los chamacos nos dicen como que yo lo borro. Sí, nosotros hasta lo borramos, Rafa quiere que lo borro y todo. Ya no está ese tema por ahí malestar. Pero en nuestros corazones. Claro, yo hasta le he dicho a él, mire, vamos a grabarlo otra vez, aunque sea para nosotros, para que se escuche mejor, porque tengo más pepas, exacto. Verá, pero, ¿qué tú crees? Hay muchos artistas que se pegan, se hacen estrellas y borran todos sus temas de SoundCloud, ¿qué tú crees de eso? ¿Cómo borrarás todos tus temas? En verdad, yo no borro mis temas porque yo los volví a sacar y de hecho tengo otros temas en SoundCloud todavía, los featuring que hice. Pero, o sea, yo no estoy pegado, pero lo que digo es que en verdad eso es como una tapa, una tapa. Y si el artista lo borra, pues en verdad eso está dentro de su decisión. No, y que el mismo manejo yo creo que muchas veces le dicen, mira, vamos a borrar eso para empezar de cero. O sea, es algo bien común. Claro, porque es como una película que tú vendes. Si tú borras los temas viejos y sales ya por Apple Music, por todas las plataformas digitales, con una compañía, tú dices, como que la persona que no te haya escuchado antes dice, diablo, este tipo ha salido de momento. De la nada. Exacto. No, y que por lo menos a mí que me gusta como buscar los temas, yo primero busco en Apple Music y eso, de los artistas que hemos entrevistado para escuchar, primero busco en Apple y eso, y así veo como que, ok, esta persona ya me envidió ese paso de que tiene una compañía que nos está ayudando a subir la música. Y que monetiza su música. Exacto, monetiza su música y es como un paso de profesionalismo igual que los videos. He hecho varios videos ya, ¿verdad? Sí, como siete. ¿A qué temas le has hecho videos? Ah, se dejó, Buenavita, Amor de Tres, Plan Rola, Lágrimas, que es un freestyle y ahora nací un papel y el seis, ¿verdad? O sea, me acabo. Lágrimas es la que el... Es como un freestyle que sacamos. ¿Qué, qué? Esa es la que es como, con la pista, o sea, se pasa la que... Sí, que de hecho, nosotros, no sé, ok, nosotros hicimos ese tema en marzo, no, marzo no, marzo no, en julio. Eso fue un freestyle que yo saqué, con esa pista. Entonces, ¿qué pasó? A Faye le gustó y me dijo, ah, vamos a hacerle un tema. Y yo, pues dale, en verdad me gusta y yo lo había puesto en mi story y ni una persona me dijo que no. Sí, que le corrió. Que le gustaba para hacerle un tema. Y yo, pues, eso está perfecto. Lo grabamos aquí con Ociel, Ociel rompió, a mí me encanta eso, ese freestyle es súper, como que más sentimental. Entonces, pues lo grabamos, pero como que nunca lo sacábamos, nunca sabíamos cuándo sacarlo. Si no tuvieron el timing. Entonces, pues, se quedó ahí porque seguíamos sacando otros temas, seguíamos sacando Amor de 3, Michael James. Amor de 3 es un palo, yo la he hecho... Esa tema ha estado durísimo. Me encanta hacer temas, ese tema de mis favoritos. Te quería preguntar cómo hacer la selección para los videos. Como que esos videos que tienes, tú has dicho, díjalo, esta canción es como que cuando la grabas, tú dices, cuño, esta canción es para hacerle videos, o maybe es otro tipo de proceso para ti, como que... Oye, si es por mí, yo le hago videos a todas, pero en verdad es un feeling, un feeling. En verdad que hay unas canciones que uno dice, pues, esta merece video, en verdad. Amor de 3 fue así, lo enrola igual. Son juntes, quizás el junte o, no sé, el feeling de la nación. Esos juntes, ¿qué has hecho hasta ahora? ¿Cómo se han dado? Por lo menos el de Juan Frank, que es alguien que está en otro país, que es como que tiene que haber sido... ¿Puede estar, o tú diste un viaje para allá? ¿Cómo ha sido la...? No, lo de Juan Frank fue, porque yo tengo un tema que se llama Efectos Secundarios, entonces ese tema no ha salido. Ok. Pero yo tenía ese tema, y yo quería hacer el tema con él. Ese tema era para, como que tú lo tenías en mente... Claro, yo decía, este tema, acá es Juan Frank, si o si, o sea, él lo va a romper, yo sé que lo iba a romper. ¿Qué pasa? Eso pasó, o sea, a mi mente llegó a poner a Juan Frank ahí, porque Jaila me dijo, Ah, ¿tú conoces a Juan Frank? Y meses antes, Juan Frank se había pegado en TikTok. Yo lo había escuchado, yo me acuerdo haberlo escuchado. Sí, que ya tú lo tenías por el radar. Exacto, y lo seguí en Instagram y tú me gustó la canción. Entonces, pues pasó eso, Jaime me preguntaba, ah, que si tú conoces a Juan Frank. Y yo le dije que sí, que había escuchado par de canciones de él que me gustaba. Y él me dijo, ah, que yo conozco al manejador, o algo así. Mándame canciones tuyas y se las mandamos a él. Y yo, pues, yo pensé en efectos secundarios rápidos y yo, él, él tiene que ser, él va a tirar ese tema y va a romper. Ese, dentro de esos temas le mandamos iniciativas, iniciativas, que es otro tema que no ha salido, efectos secundarios, que es el que yo quería que saliera y lo enrola. Esos fueron los tres temas que tú mandaste a ver cuál él escogía. Y creo que mandamos uno más, pero no recuerdo cuál era. Entonces, pues, mandamos esos temas y el escogio lo enrola. Entonces, yo creo que él le va a haberle dicho a Faye, ya, yo quería en efectos secundarios. Pero entonces yo dije, fue una oportunidad. Una oportunidad durísima y en verdad, yo sabía, él lo podía romper ahí también. O sea, eso de verdad no tenía duda. Y rompió y está durísima. Y si ese tema no lo ha sacado, ¿me entiendes? Que después puedes tirarle. Eso hasta lo mejor hablaba un remix con él, o qué sé yo, ¿me entiendes? Y el tipo súper cool, de verdad, súper, súper cool. Para él estar pegado allí, él me pudo haber pichado. Y él cedió y me siguió en Instagram, me escribe todavía. Sí, que fue súper sin puesto. Yo creo que eso es lo bueno de colaborar cuando la otra persona está dispuesta y le gusta lo que hay. Claro, se vio que es de corazón. Que le gustó el tema y se me gustó el tema. Exacto. Así que salió un palo en verlo este tipo. Además de esa colaboración con Juanfranca, ¿qué otras colaboraciones tienes? Yo vi una por ahí de Deviance, vi otras con... Con Deviance, tengo conocernos con Deviance, que ese tema originalmente estaba en SoundCloud y era yo solo. Ok. Entonces, pues después cuando íbamos a sacar el EP, pues yo se lo comenté a Faye y le dije, ah, Deviance cae súper bien ese tema. Y él me dijo que sí, que dale. Y rompió y pues nos sacamos con él. Ok, buenísimo. Ese tema está durísimo, el de mis favoritos de EP. Sí, pero vamos a hablar ahora, pero las colaboraciones primero. Sí, pues esa con Deviance, Amor de 3, que es con Faw, Hugo Ciel. Ok. Y Michael James, que sale una avalancha de personas. Yo la he tenido más que más recientemente, después de la primera entrevista que hicimos, la que menos. Me dio como un tema a la bien duro. Es como una roncadera que está movida. Exacto. Entonces ahí sale Serimar. Eso vi que sale una muchacha y la muchacha la parte. Que me rompió. Para mí, el mejor chanteo de Michael James. Es el de ella. Yo lo escuché y dije, coño. ¿Te gustaría colaborar? Sí, sí, quiero hacer, tengo un par de temas en mente que yo digo, es que la voz de una mujer hace falta a mí. Para el cobro. Y realmente sí, o sea, no sé si es que a lo mejor yo estoy mal instruido, ¿no? Pero yo trato de buscar en Instagram y como... No hay casi. No me salen casi. Pero se está volviendo con... Yo pienso que no hay mucha. Pero está creciendo. Está creciendo. Hay un montón de lo que había antes. Exacto. Pero es difícil, es difícil conseguir porque nosotros en estos días hablamos, yo creo que la entrevista que sale de mañana es la que hablamos del tema y le decimos como que recomiendan a los muchachas porque ahora mismo queremos entrevistar y queremos buscar nuevos talentos que sean muchachas y hay pocas, hay pocas. Sí, que sí, todavía están en Frickermanía literalmente. Exacto. Y que incluso en el EP de Frickermanía sale este mes, o sea, el próximo, bueno, cuando sea, que es febrero. Ajá. Y sale Naye, que yo lo escribí. Yo escuché el de Julito y Oswald. El del castigo, la vez. Y el de Luhal, que me lo enseñó Rafa. El de Luhal. Yo digo que ese de Luhal. ¿Se llama de Luhal? El de Luhal a mí me gustó porque el chamaco es un chanteador y yo cuando lo escuché cantar el que hizo varios coros bien duros. Mi favorita es la de Prendi Puma, que él cantaba completa y le metió durísimo. Es como que este chamaco tiene, no entiendes, tiene variedad. Te quería preguntar eso. ¿Qué tú te sientes que tú dominas más por ahora? Me vi los coros, tú dices, coño, soy más corista o tal vez soy más, en los versos parto más. ¿Te sientes que igual las dos? Yo pienso, o sea, yo me siento más cómodo tirando mis coros. Cuando yo tiro mis coros, o sea, supone que si es una canción sola, en mi mente está que el coro está más duro. Ok. Pero el chanteo, quizás. A lo mejor no, a lo mejor. A lo mejor alguien escucha el chanteo y dice, coño, ya escucha el chanteo. Lo más que le gusta de la canción es el chanteo. Pero en los featuring, cuando yo salgo en la canción de otra persona, pues yo digo, me encanta mi chanteo. Sí, ahí tú, maybe es que es diferente el feeling, porque la canción de otra persona es como que. Como que no es mí, a lo mejor. Exacto. Es que uno dice, coño, tengo que apretar en el chanteo por aquí. Cuando tú escribes, ¿estructuras primero el coro y el intro y coro, o suma el chanteo, o salga? Depende del ritmo. Depende del ritmo. Sí, sí, sí. Si es trap, casi siempre hay que ir como con un chanteo primero. Y después, si tengo bastante ya de chanteo, que si tengo 12 barras, por ejemplo, de chanteo, pues yo te digo, pues déjame ver cómo llamo aquí en el coro, a este trap. En base, exacto, en base a este chanteo que ya tengo, el ritmo. Pero con lo que es el reggaetón y danza, me gusta tirar el primer coro. El coro. Sí, es que son ritmos más del coro, como que son ritmos que son más para corear. Como que los... Es más melódico. Como su uno, su uno tira más reggaetón, puso fuerte. Exacto. O con que son el trap, pero él está rompiendo con el reggaetón. Está rompiendo. Fue el número uno así, sacando el reggaetón. Fue el número uno, un buen tiempo. Dice el reggaetón completo, yo creo, ¿verdad? Y en esos tiempos de hoy, dice, mucha gente estaba haciendo trap y él sacó un disco de reggaetón. De reggaetón. Que eso es lo que yo vi en la entrevista de ellos dos. Que Osuna venía diciendo la verdad hace tiempo, ah, que tiré el reggaetón, que se va a quedar con todo. Y es verdad, volvió a resurgir, entre comillas, porque el trap pegó tan y tan duro que por un tiempito pagó el reggaetón. La gente lo extrañaba, lo extrañaba. ¿Qué te gusta hacer más a ti, hermano mía, que te interrumpen ahí? Cualquier ritmo tú lo partes. En verdad que me gusta, me gusta mucho el R&B y el reggaetón. ¿El flowcito de R&B te gusta? Yo creo que me gusta más porque son muy fuertes. Aunque yo escucho más trap que reggaetón. Es curioso. Sí. Yo no entiendo eso, yo no entiendo eso, como me entra más musa para el reggaetón que para el trap. Cuando tú consumas más trap. Cuando escucho más trap que reggaetón. Sí, pero literalmente los artistas, bueno, hay que escuchar a los artistas que literalmente a ellos les gusta hacer lo mismo que escuchan. Pues yo sí, al contrario. Lo que yo escucho es trap y lo que me sale el reggaetón. Pero eso es bueno, porque coge influencia. Exacto. Pero tienes tu flow y tu esencia. Mezclo el flow del trap quizá y lo mezclo el reggaetón. Mezclo eso, no sé. Quienes son tus inspiraciones, así los chamacos que tú creciste escuchando y tú decías, coño, yo en algún momento quiero ser así o tal vez quisiera llegar a ese nivel artístico. Bueno, pues mis inspiraciones son, yo siempre lo he dicho, en todas las entrevistas que tengo, lo digo siempre, en verdad, me gusta mucho el radio, que es mi artista favorito. Lo ves desde hace mucho tiempo y lo seguiré haciendo hace mucho tiempo. Y yo ese disco de Monarca apruebo. En verdad me gusta. Mi favorito sigue siendo Sosso, y a lo mejor es porque es su primer álbum. Yo hice un mini debate con el hombre. Mejor, pues, sigue siendo el primer álbum. Siempre a los artistas uno le coge cariño el primer álbum. Claro, como Bad Bunny con Por Siempre. Uno tiene ese cariñito en su corazón porque es el primer álbum. Sí, porque es más que una espera, porque uno dice, Hacho, el artista que soltaba singles va a tirar un proyecto. Exacto. Bad Bunny estuvo dos años sacando singles. Ni siquiera una vez tiró y de momento salió un álbum. Y cuando vino, tiró una bomba. Exacto. Además del radio, ¿qué otras inspiraciones tiene? Mora, me encanta también. Mora me encanta. Mora escribió un tema de los dioses. Sí, en enabuena. Pero te lo juro que lo que estamos hablando la otra vez, que a veces escuchamos temas y nos damos cuenta que él lo escribió. Y yo escucho ese tema. Papi, yo dije, no sé, pues, Mora. En los chanteos, yo hablé con él, con carta, como que carta me dice, el chanteo de Ozuna parece que lo escribió Mora. Pero yo escucho el chanteo de Ozuna y dice, me parece Ozuna. Y yo dice, Ozuna, pero el coro es la... Sí, el coro yo me di cuenta. Y de hecho... Yo creo que había el preview de Mora con ese coro, ¿no? Yo siento haberlo escuchado. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque salió el disco y te lo juro, yo lo escuché y yo dije, diablo, eso lo escribió Mora, obligado. Y después, como al otro día que salió el disco, él puso un screenshot de esa canción. A mí me pasó igual, yo tenía duda, pero cuando vio el screenshot yo dije, coño, pues, fue que él la escribió. Está como compositor bien duro, porque él... Sí, a Baboni también. Viste la de la ría que le enviaron. No sé si fue como productor. De hecho, si tú entras en los billboards, creo, él estaba entre dos productores. Mejor es diez. Proctor y escritor. Es que produjo en Duckity, que es el tema número uno, produjo en el disco, en el disco de Baboni, el tipo está... También te lo escribí y produjo. Te pregunto, Alejo, ¿a ti te gustaría desarrollarte así produciendo o ya sabes hacerlo, como grabarte tus propias voces o todo? Bueno, no, yo me sé grabar. Ok. Que las grabas bien son otros 20 grados. Pero por lo malo tú te grabas. Pero me puedo grabar en casa la referencia y yo lo que hago es que las grabo y yo se las mando a Rafa. Si estás mala, Rafa me dice, ¿qué carajo hiciste? Te regañas, te regañas. Exacto. Si no, para la brega con lo que tienes y lo haces. Eso es más bien para tener la referencia porque después venimos aquí y lo haremos bien. Entiendo. Así que tú te grabas por lo menos para tener algo y cuando llegas al estudio tenerlo ready y ya. Exacto. ¿Qué crees de eso de escribir para otro artista? Me gustaría. Una experiencia cool. Una experiencia cool en verdad. ¿Tienes canciones escritas que hayas escrito pensando como, coño, esto tal vez lo deje guardado a menos que está el artista? Pero no para hacer otra artista, sino para incorporar. Ok. Sí, como el caso de Juan Frank que nos dijiste que lo hiciste. Exacto. Yo quería, el rodeo quería incorporar a la dimora y yo, papi, esto es como pensabas dos. Esto es como un flow pensabas y yo. Hay un par de años se le hagan un rimecito luego como. Amén. Amén. Con esas dos bestias. Y para escribir, tú llegas, estábamos hablando de eso, de que te gusta tener la referencia. Tú llegas siempre con la referencia al estudio o a veces llega y improvisa, llega y escribe. A mí me gusta cuando el tema sale fluido, no me gusta forzarlo. Porque yo siento que le cojo más cariño a esos temas que los que yo llego aquí y me siento escribirlos. Sí, como que es más forzadito que... Sí, no es que no queden buenos, quedan duros. Pero estábamos, bravo. Pero me gusta, exacto. Yo creo que es por eso como. No tengo tiempo de decir, ya lo que tengo que escribir, pues le añadiría esta barra. Como por ejemplo, hoy por la mañana yo me levanté, saludé a papi. Y yo, diablo, papi, amanecí con un coro completo, papi, la melodía completa. Y yo comí el teléfono y lo bravo. A mí me gusta cuando salen así. Lo que uno se emociona... Que te llegó la musa, te llegó la musa. Literal, literal, me llegó la musa y lo escribí. Y me ha pasado eso como cuando el tema, que me levanto y amanezco con el coro completo. Y de los que tienen, esos tienen algunos así que te levantaste y tú dijiste como me llegó. Bueno, los que han salido, no. Pero los guardados, sí. Hay bastante guardados. Como tren ha salido, sí. En estos días, tú pones visto en Live, que yo me conecté. Ajá. Es el que puso el preview. Es el que está el preview, el que subió en la casa y todo, saludó en la casa. En la casa, gracias, bro. Gracias por ir por poner el preview. La bestia. No, y que yo lo vi en Twitter. Ese preview se fue viral, literal. A hecho, en verdad me gustó. Se movió. No, en verdad me encanta ese tema. Ese programa aquí se acomodó, semajo. Esa es la de mi bebé. Ay, cuando tú te metes, sí. Eso, en verdad, ese tema está durísimo. Y no sé el ritmo. ¿Y ese es el próximo tema que sale o tiene otro tema por ahí? No, el próximo que sale, todavía lo estoy cuadrando. O sea, no quiero decir cuál es el que sale. El que no quiero, ¿sabes? Poner persas con esas. Entiendo, entiendo. Pero ese es más o menos de la fecha. Pero ese está dentro de los próximos. Entiendo. ¿Cómo se llama ese bebé? Se llama, todo el rato es mi bebé. No sé si es por lo cambio. Es que en verdad no tenía ni nombre. Lo hice, lo escribí ese día y ese mismo día vine a grabarlo. Era la fecha, pero es más o menos ahí de todo el próximo tema. De Nación en Papel y él. Faye, ¿qué fecha? Segunda semana de febrero. Segunda semana de febrero. Es más, cuando este video salga, se supone que ya se está arriba. Exacto. Así que, si salió de entrevista, salió de la canción. Exacto. Ya lo sabes. Esto va a ser promoción para esa canción. Si no has escuchado la canción y están viendo esto, corran allá a escucharla y después siguen viéndolo. De una. Mira, me dices que ese tema de mi bebé es lo próximo y me acordé de Baby, que es tu EP. ¿Cómo fue ese proceso? Porque nosotros hemos entrevistado solamente un artista que tiene como que un proyecto afuera y nos sorprendió porque es como que son artistas nuevos y mucha gente va a decir como que no, pero ¿por qué vas a sacar un disco si tú estás empezando? O, entiendes, ponen mucho como que ese pero de que tal vez tú no tienes un fanbase ya. O sea, ¿cómo fue el proceso para ti? ¿Tú siempre quisiste que querías un EP o...? Eso de, eso de lo que tú dices del proyecto es súper real. Es bien difícil tú sacar... Salir con... Eso es un EP, que por lo menos no son tantos temas. Exacto. Pero cuando tú quieres sacar un álbum, que de hecho en estos días y a mí me dio mal todo eso, es de hacer un álbum. Ok, te digo que... Y tengo los temas, o sea, los tengo ya, le mandé el concepto, se los mandé a Facebook. Tienes todo re dedicado así. Pero realmente nos ponemos a pensar, yo no estoy pegado, ¿entiendes? Entonces, si saco el proyecto, por ejemplo, un álbum, que son diez y pico de temas, pues no necesariamente todo el mundo los va a escuchar. Exacto, no todos van a coger el auge, que tal vez coger el sí. A los artistas les... Exacto. Llega la gente. Y a los artistas les consumen todas las canciones, pero es porque son los artistas y están pegados ya. No, y yo mismo, yo mismo escucho un disco ya cuando, o sea, un disco completo que yo me siento a la hora que sale y digo, quiero escuchar este disco, es cuando ya es un artista ya de renombre, o a Sony, o a Sony, o a Sony. Sí, a mí me pasó como es, bueno, el disco yo no lo escuché completo el día que salió, yo, poquito a poquito y iba consumiendo. Y si ese es así con los artistas que están pegados, pues entonces va a ser más difícil conmigo. Claro, claro. No es porque no tenga el potencial para... No, claro, el potencial está, el potencial está ahí y ya tienes un EP en la calle que es como que, ¿sabes? Entonces con el EP, pues es diferente porque son cinco temas. Entonces, pues, en otras palabras, ese EP fue como mi resumen. Exacto. Fue el resumen para la gente, ah, vamos a ver qué pasa con eso. Sí, un trailer. Exacto, a la gente le gustó, a la gente le gustó. Y que los temas salieron, salieron varios temas antes. Sí, el Guaynavita, se dejó, te piensas y conocernos, son temas que estaban antes en SoundCloud. Pero yo fui ahí a Miami, a Jungle por un tema nada más, por Guaynavita, porque eso fue lo que escucharon principalmente. Ok, so, Jungle es tu casa disquera, como bien dices, con quien esto está. ¿Cómo fue eso? Te llamaron para un solo tema, para grabar un tema y... Sí, al principio sí, era por Guaynavita. Entonces, ¿qué pasa? Yo les digo, o sea, aprovecha y yo como que mira... ¿Tengo esto? Le mandé el link para otras canciones, exacto, yo le mandé el link de las otras canciones y la escucharon y les gustaron. Ok. Entonces, pues, yo fui allí, grabé esas cuatro canciones, más dos que tenía escritas ya, y yo dije, pues déjame aprovechar y llevar con dos más. Por si acaso. Guaynavita. Me llevó para el cuarto de al lado y me dijo, si no cantas bien, nos vamos por el carajo. Me dijo así. Me metió la presión. Me metió la presión. Me dijo, estás charreando. Si no grabas bien, nos vamos por el carajo. Me dijo así. Ya lo que el pana ahí te puso seriedad. Y te lo juro que después de eso yo llegué y la primera canción la grabamos como en 20 minutos. Sí, que después de eso... Oiga, me metaste. Y grabamos el EP Complota en un día. El TED Talk de Rafa sirvió. Sí, me metió la presión. Y entonces, grabaron todos esos temas y ya era un... Como que ya ellos dijeron, pues mira, pues vamos a hacer esto. O fue un... O como que ellos dijeron, pues toma esos seis temas, guárdalos por ahí, haz lo que tú quieras. No, la idea desde que yo les presenté los otros temas, pues, yo creo que siempre estuvo validado el EP. Ok. Entonces, pues, lo que hicimos fue que primero sacamos Guaynavita, porque le habíamos hecho video, y después sacamos el EP. Meses después sacamos el EP. Y, pues, subí ese EP, salió Baby. El nombre realmente es porque son canciones para las nenas. Pues yo, pues, algo simple, además salió algo simple. Baby. Y a ellos les gustó. Y a tu bebé también es como un doble... Exacto, es mi bebé, es como un doble... Es como... Sí, un doble, un doble, un trece. Exacto. Es mi bebé porque es mi primer proyecto. Pero se llama bebé también, Baby. Porque es para las nenas. Exacto. Durísimo. Y ese EP, ¿cuánto lleva fuera allá para que la gente vaya y lo cacho? ¿Dónde lo pueden buscar en todas las plataformas? En todas las plataformas digitales. Spotify, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, Tidal. ¿Me queda otra? Toditas, toditas, toditas. Amazon Music. Amazon Music. Yo creo que no se me queda por ahí. Por tanto, en todas las plataformas, vayan y escuchen Baby. Nosotros lo escuchamos. Está durísimo. Gracias, bro. Tema por tema está duro. Hablamos ya del próximo tema que, ¿cómo es que se llama? Nacimos pa' peleando. Nacimos pa' peleando. Ese tema ya está en la calle también. Vayan y escuchenlo también. Nosotros siempre hacemos un jueguito. Nosotros siempre hacemos un jueguito que la traves, ¿cómo fue que lo hicimos la traves? La traves fue, la canción que tú te montarías. Exacto. Se que es hoy artista. Esa que la cambiamos. Contigo fue que la cambiamos y el único que lo hemos hecho así, yo creo, porque después de esa, no hicimos más nada, exacto. Estábamos vagueando, esperando que Alejo nos tirara para hacer la segunda y no hemos hecho el jueguito de nuevo, pero ese jueguito es durísimo. Se puede empezar. Tiene el primer artista ahí. De radio. De radio. Si tú te vas. Eso es con John Zeta. ¿Te montarían ese tema? Sí. Es un tema que cuando me lo mencionaste la otra vez yo dije, guay, porque no me acordaba bien. Y es que es un tema de Sanclavo. Es un clásico. Palo, palo, palo. No sé qué tiene, pero no es de radio, es que sale radio. Sale radio. Eso es con Sousa. Ese tema está de piscina. Pagote. El chanteo de radio para mí es mejor ahí. Para mí esa canción es lo que yo tengo en la mente del coro de Sousa. Y yo no sé qué tiene. Ese está durísimo. Durísimo. No me viré. Clásico de radio. No me viré. Para mí es de esos temas. No sé si yo lo parto, pero me gustaría un poco. Tarte. Chocando lo parto. Aunque sea cantar el coro. Mora. Mora. Cabilidad. Eso es el tema que la última vez no me acordaba. Yo, bordo, pero es que es un palo de eso. Hay habilidad y cabelidad. Una es cordiano. No, no. Pero la liciteta y cabelidad. Eso es un palo de eso cuando salió. Eso salió estando el primer año de junio, papi. Uno triste para la universidad. La gatita dejó a uno. Yo no iba a ganar esa canción para ella triste. Es un palote. Sí, de Desamuel, de verdad. Y a mí me gusta el Desamuel, el tema de sonido. Ah, sí. Porque a mí me encanta el Desamuel. Ese flow lo piensa dominar pronto, empezar a sacar cancioncitas de Desamuel. Quiero dominar el flow de Desamuel, porque yo tengo un Desamuel con un chico. Deberían entrevistarlo. Me voy a entrevistarlo, estamos puestos para el sol. Chicos, esa mamá me tiene mal, está en SoundCloud. Es de mi estado favorito. Yo siempre he pensado que los desamores son bien importantes, como que en la carrera de los artistas. Como que los desamores, esa canción triste, como que hace que la gente como que se enamore más de los artistas, porque es como que uno los ve siendo vulnerables, por así decirlo. Uy, le enseñan el lado débil. Exacto, y es como que uno se siente identificado, como que uno también pasa esas cosas. Y yo no sé, pero esa tristeza. Y yo creo que son los temas que más agajan gente. Y yo, en verdad, yo creo que entre todos, de las cosas más fáciles para escribirse un artista, porque tienes que abrirte. Claro, es simplemente abrir tu corazón. Sí, son cosas que todo el mundo ha vivido, exacto. Son cosas que todo el mundo ha vivido. El mundo ha roto corazones, actúo en el mundo todo, así que... En verdad que eso es bastante fácil dentro de todo. Tienes que soltar amores y pronto queremos escuchar dos o tres desamores de alejo por ahí. Hay que soltar dos o tres. Bad Bunny. Bad Bunny, Bad Bunny. Es decir, tú y Sama Junto. Desamor. Desamor. Desamor, me encanta ver. Hoy estábamos, esto me ha enseñado una foto, y me dice que esa es la mejor desamor de Bad Bunny, pero yo digo que haciendo lo que me amas está cerquita, está triste, está triste. Yo creo que, no, 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 te lo juro que el tema que me hace llorar siempre, y si no llora se me ha vuelto a coger. ¿Tú lo recuerdo? Amor Foda. Amor Foda, por favor. Ah, ya no. Te lo juro. Bueno, y él los temas que le han dado el brinco, y yo pienso que soy peor lo pegó bastante, y Amor Foda como era otro. Es que, ¿sabes qué? Es que yo, es Saki, yo creo que fue lo que te estaba diciendo. Eso salió en febrero 14. Montón de gente sacó el tema de Bad Bunny. Amor Foda también salió en 14, y Marantos también. Exacto, entonces, yo creo que fue por eso realmente, pero ese tema, yo le di paro, 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 y... Fíjate, yo de todos los desamores de Bad Bunny, yo creo que la mano que a mí me gusta es sorpera. Sí, pues es que es un desamor más como que... Como que más soy un hijo de puta, ¿verdad? Ajá. Exacto. Sí, que no es un desamor... Como que vete por el carajo. Exacto. Exacto. Cosculluela. No, pero malienteo. Marleto si va a ver, cosculluela. A mí me gusta... Hay una libreta también, malienteo. A mí me gusta mucho Black Ops. Black Ops. Y hice un EP el día de mi cumple de año, y en una de las canciones, yo cogí el corito Black Ops y lo puse en un... como en un ritmo de reggaetón, que esa la hice con Rafa. Y nosotros estábamos en el estudio, y yo, diablo, quiero matar al hijo de Coscull aquí. Y yo, pero qué tema cojo, qué tema cojo. Y él me puso el ritmo del reggaetón que había puesto para esa parte. Y yo, diablo, Black Ops, suena, cabrón. Y ese fue el que te... Y sí. Y ahora que fue por eso, porque es de mis temas favoritos de él. Y Peligro, que fue de las primeras canciones que yo escuché. Peligro. Pero tú sabes... Entonces estamos hablando miércoles, el viernes sale un tema de Coscull. Durísimo, durísimo. Como que se llama Drácula, ¿verdad? Drácula. Decir adiós. Decir adiós. Y ese, Coscull, yo no sé, Coscull es otro artista que entre maleanteo y Desamor, no sé cuáles me corren más, porque se vuelan en los Desamores Otra Vuelta. En verdad me gusta su flow, su flow en verdad que está súper cabernando. Y que, como dices, como esos fueron de los primeros temas que escuchaste, y ese fue el pico, 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 Coscull, la fiebre era azul de la vida. Pero hacía un poco todo su momento que Coscull era Coscull y no había más nadie. Literalmente. Y para ese tiempo, esa canción es peligro, es con Kendo, papi. Y imagínate, esos dos chanteando juntos. Sí, era suyo. Para los otros, para los otros, ese tema. Todos los capítulos de ellos. Y siempre que lo escucho, me siento maleante. Y yo, papi, vamos por la calle. Uno secretiste. Chacho. Era otro artista que artiste. Este, Anuel. Eh, Anuel. Los otros días empecé, porque me salió, hay una pina que se llama Lagone TV. No sé si lo has sido. Sí, no lo has sido. La he visto, exacto. Es de estas páginas así, del género, en Instagram. Y con lo, Sola. A mí se me había olvidado, lo palo que Sola, Sola Remix. Y la original, cuando salió, era con el canto de Anuel, cantando reggaetón. Ese chanteo de Daddy Yankee. A mí se me paraba los, cuando yo la volví a escuchar, porque yo vi un clip de, Daddy Yankee y Anuel, en el Choli. Ok. Donde fue para el Choli. Y yo creo que Anuel, porque yo no fui a esa función. Yo fui a una de las viejas padezas, que mi hermano me llevo por pana. Pues yo fui a la de Nati Natal. Ok. Pero cuando fue Anuel, entraba un cantando a Sola. Y, ya lo sé, se te ha muerto durísimo. Lo que me encanta, fue el chanteo de Yankee. Ese chanteo de Yankee está durísimo. Y que el coro, todo está durísimo en esa canción. El ritmo también. Es más, yo creo que eso fue en la Velopda, ¿no? Sí, esa fue la canción de Velopda. Eso fue como un reggaetón, pero con, no sé, es un reggaetón rarito. Ese ritmo salió con el preso todavía, ¿verdad? Sí. Sí. Durísimo. Eso fue para la Mantula. Así que Sola sería el tema que te contarías de Anuel. Esa sí, durísima. Durísima. Y ahí sigo otra vez que la parto. Esa sí. Esa tú estás 100% seguro. 100% seguro de la parto. Que duro, pero se nos gusta. Otro artista, Ozuna. Por Dios, ay, yo quiero verte desnuda. Opie, me acuerda los parties de, de Noveno, los días, cuando se perreaban, se podían perrear porque había un party. Yo creo que, yo hablo de esto en todo. Ya lo has disfrutado tu cuarto año. La mala, buena por reggaetón estregárselo en la cara. Es que como que me llegó y como que estos días estaba pensando eso como que yo estaba porque en calle por lo menos hay un colegio que siempre era hacer la misa de su clase. Y yo estaba diciendo como que día lo está cabrón porque yo me acordé de todas las cosas que yo viví. Oye, si en mi cuarto año, eso iba a decir, que siempre lo menciono en todos los podcast, en mi cuarto año en mi escuela llevaron un party a Anuel y Ozuna cuando estaba empezando y yo creo que ese fue el party más vacío de toda la clase. Y ahora están en otro nivel artístico, ¿me entiendes? Es que es como que es brutal la diferencia. Exacto. Eso son etapa. Y en verdad, ¿sabes qué? Yo creo que la mejor etapa de cada artista, yo creo que si tú le preguntas a cualquier artista cuál ha sido tu etapa favorita de tu carrera, ahí sale el comienzo. Es que es la más que se disfruta. Yo creo que es que ahí es cuando más hambre uno tiene, ya después uno como que va conociendo que es el negocio, va... Claro, porque después se vuelve un negocio. Exacto, ya es porque al principio uno lo hace por entretenimiento porque me gusta esto y quiero hacerlo. Y es que realmente es un negocio hasta el principio, pero en el principio tú tienes... yo siento que a mi hambre nunca va a bajar, pero en cierto modo el principio es cuando más hambre tienes, porque es cuando te quieres pegar, tú vas a ir a 500. tú vas a romperla, haces lo que sea por llegar a la meta que es lo importante. Literalmente cuando uno empieza a ser los artistas es más difícil conseguir el estudio, no puedes ir a veces al estudio todos los días, como usted tiene que trabajar, hay que estudiar y como cuando ya era artista y me voy a decir voy a ir al estudio cuando me dé la gana. Literal. Y como me entiendes, baja quizás el... Son un montón de cosas. Porque te acostumbra. Son un montón de factores porque es como dijimos, deja de ser tal vez el hobby de uno, empieza a hacer un trabajo y es como que... Claro que el principio tú también vivas la película de que... No, y uno va a... Uno hasta los problemas le gustan, porque es como que uno como que... ¿Cómo que es artista? Es como que vamos a pensar ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? Como que... No, y los problemas hasta problemas como lo de nosotros, un ejemplo, de que el video no se pudo grabar, como que en mi caso yo lo que dije fue pues ni modo, ahora lo vamos a grabar en el estudio y va a quedar mejor. Pues así mismo son los artistas como que... o tal vez los errores o los problemas que se les presentan lo que quieren es volvíate de eso, vamos para encima y se resuelve. Pero llega un momento que maybe la experiencia, maybe lo que hablamos de que ya es el factor de que es un trabajo es como que... es más... más trabajoso, más no quiero hacer esto, eso... Maybe eso, maybe los años de experiencia yo creo que se convierte más en un trabajo. Pero definitivamente esos primeros años son los duros y estamos hablando del tema de Ozuna. Sí, la de hoy yo quiero verte desnuda... Es que eso me piden, ¿esa es la de Juanca? Sí. ¿Esta es la de Juanca? ¿Esta es la que es con Juanca? Sí. No quiere enamorarse, creo que. Algo así. No quiere enamorarse. Es que no me acuerdo el nombre, yo me hace la canción porque yo a otro party... Si tu marido no te quiere, eso... No, él no quiere enamorarse. No quiere enamorarse. Si tú buscas a Juanca en la plataforma, es de las canciones más escuchadas de Juanca y eso lleva años. No, porque eso es lo que yo te iba a decir, ese tema, si tú vas a un party y vas a perrear, ese tema está en el track del perreo. Bueno, entre acá. No, definitivamente, esa canción. Chicos, eso no estaba bien para el día con ese tema. Cuando sacó el falsante fue su beat. Yo me acuerdo cuando sacó el falsante yo diablo, papi. Yo en estos días subí como que, Nacho, estaba escuchando Dicea, cuando estaba escuchando y dije como que, ¿qué le pasó a Zona? Como una puñeta, eso estaba muy cabrón a esa música. Y no es que haya dejado de hacer música cabrón, le pasó música cabrón. Lo que pasa es que ahora está más en la puerta de mantenerse. Mundial, más mundial. Mundial, esa es la palabra. Y bipolar también, que esa es Roshan, creo, Breite Audio, Zona. Es que no me canse de ti, tengo tiempo diciendo que te va, pero te sigo dejando aquí. Yo la confundí con la de Netflix que era con Balboney. Yo la confundí. Ah, Netflix. Es que son flores parecidos. Son flores parecidos, salieron hasta los mismos tiempos. el tiempo de trap. En ese tiempo casi todo, o sea, llegó un momento que el trap, como que todo el mundo estaba haciendo temas iguales. O sea, es porque yo creo que el trap, no es que bajó, pero el reggaetón subió quizás, porque ya, yo creo que se está volviendo un mismo moto. Sí. Y subió, subió el reggaetón, volvió a resulir. Y ahora que Ozuna, hablando de Ozuna, ahora que estuve hablando de Ozuna, Ozuna tuvo que ver mucho en que el reggaetón se volviera. Cuando estaba el pick del trap, ahí fue que él metió Odisea o Ozuna y Valdez. Y Ozuna sí fue estuvo dándole el reggaetón desde el principio, porque él pegó con ese tema que mencionaste de Juan Carlos, de Corazón de Seda. Él tenía esa visión, él tenía esa visión. Él estaba para el reggaetón y llegó un momento que tal vez no estaba. Hay artistas que hablan de eso, como J. Willer. J. Willer habló de que el trap, él pensó que iba a tener que quitarse. Cuando llegó la hora del trap. Sí, yo lo vi en la entrevista de Chente, creo que fue, que él empezó a cantar reggaetón y justo cuando empezó a cantar como al mes, como al mes porque llegó el trap. Y yo lo decía que diablo, qué carajo va a hacer. Y tal vez él se metía al estudio y era como diablo, yo no encajo aquí, yo no encajo este vino. Pero se me dio por un R&B que es más o menos como un trap, ¿me entiendes? Sí, que tuvo que buscar su manera y ver a los logros. Y que de eso se trata, es como que mira, si no se puede por un lado, vamos a intentar por el otro hasta que se nos dé y él lo hizo y estuvo añotándole porque yo me acuerdo de ver muchos freestyle de él, muchos videos de él cantando en el carro y se le dio. Lo mismo fue con Wayner. Yo me acuerdo de haber visto el freestyle ese de Wayner y odiarlo que dura este tío. De María, ese freestyle estuvo, cabrón. Y como al mes se pegó Wayner con Rebota. Y después Rebota, otro tema que también ayudó un montón. Yo creo que ese fue el que llegó ese tema y fue como que se acabó el trap. Empezó como que... El perreo, porque la gente pegó la harina y eso desde el preview porque el preview fue lo que pegó. El preview se regó y la canción cuando salió todo el mundo quería bailar. Te lo juro, yo me acuerdo de haber visto el preview, te lo juro. Me acuerdo de haber visto el preview con 45 likes y 10 mil barrios. Te lo juro. Ya, que tú lo viste... Es que no me acuerdo lo que fue que alguien me lo mandó y él me dijo Dios, lo escuchas esto. Yo soy súper duro y yo ya no sé esta cabrón, me gusta. Y después me di cuenta que era el del freestyle y yo, ah, ese del freestyle que yo me lo sabía y todo porque me gustó con todo. Ese tema es un clásico del género y el Rimi a mí ni me gustó, es el original. Es verdad, ese abuelo, ha hecho broma. Ese abuelo. Hizo una carrera con ese tema. Literal. Hizo unos paris, yo lo vi. Literal, literal. En tres lugares, en tres tarimas. Bueno, cantaron el Choli con Bad Bunny. Hizo un... O sea, empezó, yo creo que ese fue su primer tema oficial. O sea, él hizo una carrera con ese tema. Como que él sacó ese tema y vamos por ahí para abajo. Un video, un video y dos mil pesos, nos fuimos, papi, hicimos como el 400 triples de eso. La rompió. Otro artista cantando. Pues, para mí, el que es el rey del reggaetón araísmo, J-Core. J-Core, diálogo. J-Core tiene par de parálogos. Eh, el que te había dicho la última vez que es con Alex Rose y McTable que lo pira a ti, que se van a escar a la técnica. J-Core es el chanteado de Mike Cagy. Y esa canción, Piratea, hemos hablado del tema porque es como que, coño, una canción que sería un hit y ellos como que la sacaron piratea porque ellos quisieron porque J-Core está la canta. J-Core es la canta. Pero es que, eso fue como, como yo hablé, ah, el tema que yo te hablé de Bad Bunny la última vez que era Merrolier. J-Core. Ah, sí. J-Core tiene como 40 millones de views en fan club y eso es Piratea. J-Core. Si tú te das cuenta, eso fue que alguien puso el teléfono a la bocina en el estudio y lo subió. J-Sí, eso fue un porco de estudio. J-Un porco de estudio. J-Quizá fue el mismo que lo mandó porque es lo mismo que yo pienso del de J-Core y Mike y eso como que contra. J-A-L-Fue algún contrato que no quiero tener nada. J-E-Soy Pablo no iba a salir nunca. J-Pore. J-A-Luyán no le gustaba. J-Luyán le dijo, no vas a sacar ese tema. J-Yo lo vi en una entrevista con Mike y algo así. J-No vas a sacar ese tema, ese tema es una porquería. J-Pore, lo pegué. J-No, con un tipo que parece que grabó en el mismo estudio cogió el tema y lo sacó. J-Es fácil, un dominicano y hebreo. J-Y... J-Y... J-Bore. J-Bore y dijo, hay que soltar este tema, no grabó más y lo soltaron. J-Dore dijo, hay que soltarle el que es. J-Y menos lo que fue porque fue uno de los temas pico. J-Y después sacó tú no vives así con Marca que eso tiene un millón casi y ya en el video. J-No, si ya lo tiene. El primer trap latino en llegar al billón. Papi, tú tranquilo que todos los facts de Bad Bunny que tú quieras tener, tiene el hombre ahí papi. Lo que pasa es que estaba buscando como que por género, los primeros que habían llegado al billón, y ahora dice, a ti te gustó un montón el R&B? Fue el primer R&B en llegar al billón. Que esa fue con J Balvin, Arca, no sé. Otro palo también. De esos palos de antes. Te quería preguntar de ese, de Arca. De Arca. Ese sí que tiene palo. De Arca. ¿Sabes por qué? Mucha gente coge ese tema de vacilón. Para mí me encanta, soy una garligora. Oye, pero ese tema es un clásico. Por más vacilón que se lo cojan, es un clásico clásico. Te lo juro, a mí me encanta ese tema. Y ahora que Raúl lo cogió para su álbum, me gusta más todavía, te lo juro. A mí esos tiempos de Randy, de La Árgola, de Cuarto Nivel, esas canciones de Randy. Te lo puedo mirar las canciones de Randy. Esas canciones son palos, pero palos. Son palos de los paris de la escuela. Yo tengo que hablar de eso. Mi hermano. Nos ponemos tristes de nuevo, nos ponemos tristes de nuevo. Es un buen artista ahí, Garta. Este... Lunay. Me gusta Relaciones. Esa... La pista de hizo Kamevich. Me encanta, para mí es de eso. Tú sabes que esa pista, yo la escuché en otra canción, y yo no sé si fue que el pan... Para mí, lo que pasa es que muchos productores, como hizo Tiny, yo no sé si tú has escuchado Zapaera, como Álvaro Díaz y Jacob. Y eso sonaba, cabrón. Sabes lo que era un perro, Bad Bunny la cogió y la hizo con Jobber. Así que... Probablemente los productores... Le envió en el pack. Le envió en el pack. Le explico lo que pasó. Lo que pasó fue que esa... No fue que él envió en el pack, fue que esa canción se la enseñó a él... Se la enseñó a Bad Bunny. Y Bad Bunny se la quería comprar. Como que... Y como no se la compró, que hizo la pista. Que al fin y al cabo se lo estaban diciendo, como que o la vas a sacar o te van a quitar la pista. Porque es que ya varias gente la quieren, no la vas a poner nada más. Y como él tenía los problemas esos dos contractuales, porque él estaba con Universidad México. Pues... Nada, él pichó y después salió... Él hizo el live. El mismo día que le dijeron, mira, ya grabó aquel. Ese fue el día que subí el live. Debería que ir a aquel. Sí. No, obligado. Es que... Pero castigado no me gustó. Que esa es la misma de pa' romperla. Que ahí sí fue que esa pista se... Que esa de Alvaro también, ¿verdad? Sí. Sí. Pero pa' romperla la rompieron más. La romperon más, exacto. Y con Omar, lo comence contó en ese tema y la partió. Te quería preguntar, ¿colaboraciones con chamacos de tu generación que no hayas realizado todavía? Y... Quieras... Quieras realizar que tengas por ahí pendiente tal vez, o que tú veas en las redes los chamacos y digas, coño, ¿qué viene en la tiene? Dame... Pronto, le tiro... Bueno, pues... Se supone que venga mañana. Ok. Jovan. Me gusta mucho Jovan. Me encanta Jovan. Me encantan esos temas. Escuche en estos días a Wupti. Wupti. No, ese tema... Se voló. Y le están haciendo un montón de... Las páginas están que hacen reacciones a los temas. Ok. Muchas páginas le han hecho reacciones en verdad. Sí. Se llama Spanish version de un drill, pero drill, drill de los... Drills serios de allá afuera. Y la rompió el pana. Y yo llegué a él por Debiance. Que con Debiance yo tengo un par de temas. Ok. Y... Me gustó mucho Jovan. Me encanta Jovan. Yo... Yo el primer tema... Maybe llegué tarde, pero el primer tema así que yo escuché de... De ellos... Como que... De una. Ya yo había... Ya yo había escuchado un tema, pero de una fue el que yo dije... Me fijé como que... El chanteito de Debiance es el más duro. El chanteito de Debiance es el más duro. El chanteito de Debiance es el más duro. Normal. Y... El chanteito de Debiance es el más duro. El chanteito de Debiance es el más duro. Y yo... No, eso no les debe molestar a ellos. Al revés. Normal. Ellos saben. El tema es un paro completo. Todos la partieron, pero en verdad el chanteito de Debiance es como que... El que uno dice... Coño, aquí ya apretaron. El tema está duro. La apretaron. Pues Jovan... Sair también. Sair. Que está con Casablanca. Lo hemos escuchado. Me encanta. Me encanta. Rompió. Rompió el lado mío. Esa fue con la que se pegó. El lado mío. Y con Yerusa tenía par de temas. Sí. Y... Pa' Descanse Yerusa. Pa' Descanse Yerusa. Nunca se nos dio la oportunidad con... Entonces... Eh... Cambio. Que se pirateó. Que sale... El Rimi es como el Tower. Empezamos desde abajo. Cacho, escuchan esas... Esas eran las cosas. ¿Sabes qué? Yo no les quería escuchar piratía porque yo decía... Adiós. Y si eso me pasaría a mí. Píllame el cojón. Los otros días... Pero... El disco de los dioses. Se pegó. Lo bloquearon ellos mismos. Y yo pensé eso. Lo bloquearon ellos mismos. Sí. Lo bloquearon ellos mismos. Porque... Como salió en Walmart primero. Tuviste eso? Sí. Que los discos estaban en Walmart. Físico. Exacto. Yo a mí me imagino que eso fueron ellos mismos. Pero... Pues con Zahir fue así. Él hizo un tema. Lo súper pegó. Pero entonces para el Rimi se montó Mike Tower. Imagínate. Y fue ese tiempo. Todavía en verdad. Todavía Mike Tower está prendido. Pero ese fue cuando él estaba subiendo, subiendo. Que todo el mundo... Ya, Mike Tower está en todos los temas. Ajá. Y pues Zahir creo que fue para ese tiempo que hizo el Rimi. Y lo rompió. Y papi. Pero Mike Tower rompió. Para mí ese es de los mejores chantos de Mike Tower. Esa canción. Escucha. No es posible la he escuchado y... Y no estoy... Como que no tengo la canción en la mente. Pero la vamos a escuchar para otra vez. Me sentí mal escuchando. A lo que me sentí mal. Escuchando a la piratía. Y yo diablo. Qué mierda. Qué insecto soy. Qué insecto soy. Escuchando a la piratía. Es como tu artista... O sea... Tu artista favorita de Aladio. Y Aladio de la sorpresa de soft boy. Era Kemba. Y sabes que yo no la escuché. Y sabes que... ¿En serio no la escuchaste? Lo escuché... O sea cuando se piratía o no. La terminé escuchando pues varios días después porque... No sé. Eso solo en la calle estaba pegada ya. Pero yo me acuerdo cuando en Twitter le puso. Díaz lo que fue el cosón. Esa era la sorpresa del álbum. Él le iba a hacer lo mismo que... Que soft boy hizo. Que él le iba a poner el feature... En la foto. Le iba a poner el featureing. Pero lo hizo con Balvin. En la de mi funeral. No salía que salía Balvin. Era Ñengo y él. Y después cuando yo escuché a Balvin. Yo estaba con papi escuchando el disco. Y yo papi sale Balvin. ¿Te gusta Balvin durísimo? Sí me gusta, me gusta. Y a parte también le gusta Balvin. A Chávez me gusta Balvin. El disco siempre hablamos de Vibra. Ese disco de Vibra. Nosotros hablamos de eso. Que Vibra fue un disco que rompió ese disco. Ahí salió pa' ese tiempo. Posicionó a Balvin en el... En el... Yo vi la lista de Rolling Stone de los discos de la década que pasó. Y ese disco estaba número 15 con todos los otros discos. O sea americanos, mundialmente. Ese disco fue el número 15. Ese disco fue importante pa' la cultura. Igual que casi todo lo que hace Balvin recientemente. Las tenis. Colas con Maldon. Todos los colas que está haciendo. Que de hecho el tenis Jordan está rompiendo. Estaban todas las personas. Todo el mundo poniéndose sustento. Yo es que me estaba vacilando cartas. Porque cartas me dijo que los consiguió retail. O sea el precio. Y yo. Mere cada vez esas tenis no las consiguió ni verdes. Casi. En Caguas. En Caguas. Fresh que sigo que diantra. Fresh Clothing. Están allí. Sí pero papi. Eso. Ahí sí. 700. Nada más. Yo pensaba que iba a meter más cara con el height que tiene esa tenis. Pero sabes que no está tan cara. No está tan cara. Está en 500, 600 en Gucci eso. Pero el punto es que Balvin rompió con esa tenis y ha hecho. Rompió barrera ahora. Imagínate con Jordan bro. Con Jordan. Así es moja. Que fue como Yankee para su tiempo con la Reebok. Se rompió. Lo que pasa es que para ese tiempo no existían las plataformas. No había tanto. Y en las redes no estaban tan prendidas como ahora. Que ahora todo se riega en las redes bien fácil. Ya los artistas. Pinchadera con los artistas. Cerramos ahí con. ¿Cuál por qué cerramos? Con Ozuna. Y ahora no terminamos. J Balvin. Osuna. Dinos el de J Balvin para cerrar. De J Balvin. Si tu novio te deja sola. Ese tema. Yo me acuerdo cuando salió. Fue como bien raro. Porque a la gente. El video. El tío era que fue por el video realmente. Porque él. No era tan diferente. Quizá. Quizá varias cosas del ritmo sí eran diferentes. Pero. Pero. El tío era que fue por el video. Los outfits. Los outfits. Los outfits. Que fueron los outfits. Es que ahí fue que. Es que ahí fue que. Es que ahí fue que. Ahí fue que salieron esos. Flows de colores. Ahí fue que salieron los. Flows de. De la. De la ropita así. Flows miami. Que él lo dice. Que. Que Borboni es el que pegó los cortos. Algo así. Es que los. Es que los hizo vestirse como montaron el corto. Exacto. Y en realidad. En realidad. Yo creo que ese fue. Como que tal vez no fue el primero. Primero. Pero que. Otra vacica su. El que lo hizo. En Puerto Rico sí. Se la llevó otra. Y se lo vacilaron. Sí. Así es siempre. Yo creo que al principio. Cuando la gente no entiende. Para que es algo diferente. La gente está acostumbrado a lo mismo. Entonces ven algo diferente. Y dicen. Qué carajo es eso. Esta porquería. Exacto. Cuando se pintaba las uñas. Y ahora hay gente que se pinta las uñas. Ahora todo el mundo. Bueno. Yo me lo pintaba Cleel. Y ahora de vez cuando me hago un diseñito. Yo me lo he pintado también. Porque. Las Borboni nos puso adelante. Tal mundo se lo ha pintado. Pero. Siempre es así. Al principio la gente. Cuando no entiende las cosas. Tal vez lo critican. Tal vez se ríen. Pero. Eventualmente. Se sabe lo que es bueno. Y lo que no. Exacto. Este. Sigamos en todas las redes. A la Clara D Show. A. 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 Vayan y busquenlo, escúchenlo. Nos vemos. Llévatelo. Nos vemos, corillo.